Mayela Pichindewalamugan, la asociación Espiral y Shumisak en tiempos de pandemia. No ha sido un momento fácil, igual que para todos los artesanos colombianos. Nos ha tocado aprender de la tecnología de un día para otro. Estamos agradecidos con nuestros shures y shuras que nos enseñaron a vivir de la mano con la naturaleza. Gracias a ella estamos todos y todas saludables. Estamos en un proceso donde diariamente cuidamos a nuestros ovejitos, que es nuestra materia prima. Este tiempo de confinamiento hemos estado seleccionando nuestra materia prima, nuestros tintes, nuestros colores, en donde nos preparamos para seguir haciendo arte, para seguir mostrando todos nuestros procesos de arte, en donde plasmamos en cada una de nuestras mochilas nuestra identidad. Invito a todos los artesanos y a todos los colombianos y al exterior a que visiten nuestra tienda virtual, www.artesaníasdecolombiatienda.com.com Soy Patricia Hurtado, desde Silvia, Cauca. Mayelan, Tapkualan, Puramra. Bye, bye.